El Consejo de Estado de China ha publicado nuevas directrices con el fin de mejorar el entorno empresarial para los inversores extranjeros. Estos son algunos de los puntos más destacados. En primer lugar, China continuará reduciendo las listas negativas para el acceso a inversión extranjera tanto en zonas piloto de libre comercio como en el resto del país. También eliminará las restricciones que no están incluidas en las listas. En segundo lugar, China aumentará la apertura de su sector financiero mediante la supresión de las restricciones sobre las cifras, los requisitos de activos mínimos y los periodos de operación de negocios para los bancos extranjeros y las empresas de seguros. En tercer lugar, China optimizará las políticas de la industria automovilística proporcionando a los fabricantes extranjeros de vehículos de nueva energía un acceso equitativo al mercado. En cuarto lugar, mejorará las zonas de desarrollo económico y tecnológico para atraer la inversión extranjera al sector de tecnología avanzada. Estas pautas requieren que las autoridades locales ofrezcan mejores métodos de consultas y formación de las nuevas políticas a las empresas de alta tecnología extranjera. Por último, China también mejorará la implementación de la Ley de Inversión Extranjera y permitirá la protección legal de los derechos de propiedad intelectual para garantizar los derechos de las empresas extranjeras. CGTN en Español